Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha decidido recortar de nuevo los salarios de los cardenales que trabajan en el Vaticano, una medida que entrará en vigor el 1 de noviembre. En concreto, el recorte salarial o estipendio se producirá en dos ámbitos, el bono por secretaría y la asignación de oficina, dos modalidades que formaban parte del sueldo mensual. En otras ocasiones, el Papa ha subrayado que los recursos económicos al servicio de la Iglesia son limitados y deben gestionarse con rigor y seriedad para que no se desperdicien los esfuerzos de quienes han contribuido al patrimonio de la Santa Sede. El Vaticano ha reprendido a los obispos suizos por su gestión de las denuncias de abusos sexuales en el país tras una investigación de más de un año. Sin embargo, la investigación del Vaticano no encontró pruebas de una conspiración por parte de los prelados para encubrir las denuncias de abusos. Una de las acusaciones clave que puso en marcha la investigación en la Santa Sede el año pasado. En mayo se presentaron acusaciones contra varios miembros eméritos y en funciones de la Conferencia Episcopal Suiza y otros sacerdotes. En vísperas del jubileo de 2025, el Vaticano ha lanzado una mascota de dibujos animados. La mascota llamada Luce significa luz en italiano. Pretende atraer a un público más joven y guiar a los visitantes a lo largo del año jubilar. El arzobispo Reino Fisichella, principal organizador del jubileo en el Vaticano, dijo que este gesto pretende acercarse a la cultura pop tan querida por los jóvenes. El cardenal Renato Rafael Martino ha fallecido a los 91 años. El purpurado sirvió durante 16 años como diplomático del Vaticano ante las Naciones Unidas y dirigió dos importantes consejos pontificios. Fue presidente del Consejo para la Justicia y la Paz de 2002 a 2009 y el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes de 2006 a 2009. El Papa Francisco abrirá una puerta santa en la cárcel Revivia de Roma el 26 de diciembre, festividad de San Esteban. Será la segunda de las cinco puertas santas que el Santo Padre inaugurará durante el año jubilar de la Esperanza de 2025. La apertura de esta puerta santa representará a todas las cárceles esparcidas por el mundo, según el Vaticano. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN Vaticano.